¿Qué es Geología? Elegí Geología porque, además de ser una carrera que tiene una gran salida laboral, me gustó el amplio campo que tiene para trabajar. O sea, un geólogo puede trabajar desde una hora civil con ingenieros a trabajar en glaciares, en volcanes. En suelos. Y perdidísimo, perdidísimo porque uno viene acostumbrado de estar en la escuela, que es un mundo aparte. Entonces, llegar a la facultad es como... No sé, a ver, es sentirte más grande, es crecer de alguna forma y empezar a tomar otras responsabilidades. Antes, tal vez en la escuela podías llegar a estudiar un día por un parcial, pero te das cuenta que en la universidad ya no es lo mismo. Está bueno tener ese cambio. Generalmente es levantarse temprano, es cursar toda la mañana y tomar mate, mucho. Yo pensé que Geología tal vez iba a ser mucho más estudio, pero uno se encuentra que Geología es una carrera bastante dinámica, es una carrera donde tenemos mucho viaje de campo, donde hacés muchos amigos, donde compartís mucho y está bueno. Yo pensé sentirme mucho más solo en la facultad, pero no, te ves rodeado de mucha gente y las salidas al campo y no sé. Está bueno. Como bien decía, la Geología tiene mucho campo laboral. La carrera está en un auge importante y a mí me agarra justo en un momento terminando de cursar y donde el auge de la minería le da mucho trabajo al geólogo. Pero en realidad, ser profesional, en mi ámbito, me gustaría llenarme sobre las empresas, una empresa privada. Pero, como dije, el geólogo puede trabajar desde la investigación, las sierras, volcanes, ingeniería civil. Si te interesa la tierra, si te interesa estudiarla, si te interesa saber cómo se comporta, si te interesa los minerales, las rocas, si te gustan las montañas, estudialo. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchos amigos y te vas a dar cuenta que está bueno. Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la Universidad Nacional. En la Universidad Pública. Hacé tu historia con nosotros. Físicas y Naturales. Gracias.